Recuerdo de tus tips, ¿no? De eso que como de alguna manera fue como el... Terminó pasando que creo que fue lo más importante del año pasado, si no me equivoco. No sé, seguramente en tu vida ya han pasado un montón de cosas, pero eso fue como que nos cambió la cabeza a todos. Sí, pero en realidad viene porque yo había ido a lo de Mirta. No, amo. Y había ido con un objetivo, que era hablar sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces ya sabía que iba para eso y fui para eso y estaba todo bien. Y estaba preparada, estaba re preparada, estaba tranquila, bien. Y hablaba con Mirta, iba bien y Stanley me daba la razón, el director del examen me daba la razón. Estaba todo bien y me descolocaron desde otro lado. Cuando me empezaron a decir cosas para mí no tenían sentido alguno y me enojé. Obvio, me acuerdo. Y me salta re fácil la chaveta al toque. Venía bien, venía bien y me cagaron. Entonces, para apagar ese ruido dije, bueno, pongo 10 tweets de tips para comer mejor y chao. Y como separo a toda esta mugre que está gritando acá. Y me pareció divertido y seguí. Y cuando me di cuenta iba por el 17, ponele. Y ahí me dijeron, seguí, 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 seguí y seguí. Sí, pero no, no, por eso ni siquiera tenía, me decían, le hubieses puesto un hashtag, le hubieses, no estaba planeado, ya nada planeado. No hacía nada. Era tipo Dale, ni idea, estaba tirada en el sillón. Viste cuando te tirás con los pies para arriba, con el respaldo de los pies y la cabeza para abajo. Gran momento. En esa posición hice los 10 primeros. No, no, no.